Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a otro recorrido por la tienda de Prichos y con la novedad que en Prichos de Plaza Universidad ya está llegando lo de regreso a clases, back to school. Miren, ahorita ya trajeron estos vasos para el agua. Son cuatro colores, amarillo, azul, anaranjado y verde. Cada uno dice diferente, trae diferente diseño y dice diferente. Este dice back to school, el otro algo. El amarillo dice tiempo de aprender. Está este anaranjado, no alcancé a leer qué dice, pero también está bonito. Y está este verde. Regreso a clases. A mí me gustó más el amarillo y el azul. Después el verde y al último el anaranjado. Pero tres diseños bonitos. También ya trajeron como siempre esta cubetita con gises. Trae gises delgaditos de colores. Y miren, estas me gustan mucho. Hace un año yo compré para vender en mi puesto. Son unas como sandwicheras en forma de osito. Traen su tenedor y su cuchillo. Están bien bonitas. Este dice regreso a clases. A este no alcanzo a ver qué dice. Es un anaranjado. Y aquí también hay este topercitos pequeños. Con la mallita trae diez piezas. Estos están bienes. Son unas loncheras. Traen su tenedor, su cuchillo. Hay en anaranjado y en azul. Bueno, son los colores que vimos aquí en Plaza Universidad. Pero se siente de buena calidad. Se siente, no se siente así tan delgadito. Está grande. Sí le cabe bien tu loncher. Yo creo que va a comprar uno para ponerle su loncher a mi esposo. Miren, también estos topercitos están en color anaranjado y en color verde. Por acá está la sandwichera también. En amarillo. Dice tiempo de aprender. Regreso a clases o a la escuela. Y por aquí están estos moldecitos para que te sirvas tu helado. Traen su cucharita de helado. Hay en verde, menta, en rosa, en azul. Este azul me gustó. Se me hace muy bonito. Y pues ahorita con esta calor para que comas ahí helado, nieve. Y miren, volvieron a traer estas hermosas macetas. Ya saben que estas no tienen hoyito. A lo mejor uno se lo puede hacer con cuidado. Y pues hay muchas, muchas cajas que todavía no abren. Están acomodando. La verdad que la señora tenía mucho, mucho trabajo. Miren, por aquí encontramos las aceiteras. Estas son de la colección de verano. También hay cuatro colores diferentes. Azul, rosa. Y cada una dice diferente frase y trae diferente diseño. Verde. Esta es, ya vimos la verde, la azul, la rosa. Esta, ¿qué color es? No alcanzo a ver. O esta es la color anaranjada. Y por acá están estos contenedores de la colección de verano. Estos se sienten bien, pues, se sienten mejor, se sienten de buena calidad. Para la salsa, para el aderezo, para la crema, para la mermelada. Si te ponen una crepa, un sándwich. Estas son bolsitas que también han salido en temporadas de años atrás de verano. Y las, los hermosos vasos en forma de piña. Yo tengo uno verde de esos. Aquí solamente bien aranjado, no, rosa y azul. Recuerden pedir su popote. Estas son unas sanduicheras en forma de, este, lego. Hay amarilla, verde, anaranjada y azul. Esas también están bonitas para los niños como de preescolar, de primero, de kinder. Y estas son unas botellas para el agua. Hay amarillo, hay verde, hay anaranjado. Esas han de ser como de unos 750 mililitros. Miren, estas están bien bonitas. Son de plástico. Son botellas con popote. Los colores están bien lindos. Ese fue mi favorito, el azul. Hay rosita, hay anaranjado y hay verde menta. Pero están bonitas, solamente que son de plástico. Pero, pues igual para los niños que no vayan a tener algún accidente. Estos son unos vasitos de helado también, con su popote. Hay rosa, azul, verde. Y por acá, como les digo, ya va llegando lo de regreso a clases. Y ya trajeron ese paquete de 12 colores. Esas tazas. Estos botecitos de la colección de café. Ahí puedes guardar los sobrecitos de Tess. Este es un set de tres libretas. Hay de princesas y de Mickey y de Mimi. Por acá todavía hay de estas macetas. Pero tampoco tienen hoyito. Llegaron estas lapiceras. Hay dos diferentes diseños. Dos diferentes diseños, dos diferentes colores. Y son estas otras. Estas son otras lapiceras de plástico. Hay anaranjado, azul y color rosa. Este juego geométrico se me hizo bien bonito. Pero solamente trae las reglas. No trae el compás. Esta es una botella. Por si preparas algún líquido o algo para tu casa. Pues están muy bien. Son de más de un litro. Están estos vasos para el agua. Este es de la colección de verano. Por aquí tienen los portacalientes, el guante, las servilletas de esta colección de café. Aquí están los manteles para fiesta. Estos son unos vasos para el agua. También están las bolsas para regalar a papá. Recuerden que ya pronto va a ser. Entonces pueden ir comprando. Porque cuando van el mero día o un día antes. Ya luego no hay. Estos son los diseños que hay. Y recuerden que en prichos las cosas cuestan 22 pesos. Excepto lo que está en liquidación. Y recuerden que en este prichos lo que está de oferta lo tienen en la parte de afuera. Hay un anaquel. Ahí ustedes pueden checar lo que hay. Por si algo les interesa de lo que esté de oferta. Miren aquí la señora tenía la verdad que mucho, mucho trabajo. Estaba acomodando. Entonces tenemos que regresar muy pronto. Para grabar como acomodó y todo lo nuevo que sacó de esas cajas. Aquí está un platito de melamina. De Melody. De My Melody. De eso va a haber varias cosas. Pero aquí solamente ha llegado esto. Pero yo les voy a grabar cuando ya tengan todo. Y quiero mandarle un saludo a una señora que me encontré ayer. Que estaba yo comprando en Aurera. Que ya ve mis videos. Quiere las tablitas que dicen bienvenido. Que tiene una suculenta. Pero aquí a Pachuca yo no he visto que hayan llegado. Pero cuando vea luego, luego lo voy a decir en un video. Pues se me olvidó preguntarle su nombre. Pero un saludo señora. Muchas gracias por estar aquí presente viendo los videos. Le agradezco de todo corazón. Y fue un placer haberla conocido. Mándale. Una bolsa más chiquita. Miren aquí también ya llegaron estos para los dedos. Yo le compré unos ahorita al final del video. Lo van a ver. Le voy a poner agua para hacer los hielos. Están bien bonitos. Cuesta 22 pesos. Y aquí están las compras que yo hice en Soriana. Del 4x2. Estos miren. Yo cuando hice el video del 4x2. La gente me criticó que no lo hice bien. La verdad yo nunca había ido. Pero este. Sí, la verdad a mí sí me resultó. Yo compré esos 4 shampoos. Cada uno me costó 32 pesos. Son de un litro. El papel. Fueron 44.50 por cada paquete de papel. De 12 rollos. Cada rollo me costó 3 pesos con 80 centavos. Y los aplicadores me costaron 36 pesos por los 4. 9 pesos cada uno con 150 aplicadores. Así que yo creo que fue una muy buena compra. Si no supe explicar en el video. Pues era la primera vez. Que iba a grabar así lo de julio regalado. Lo grabé hace un año. Pero no. Nada más así poco. Y ahora pues. Me confundí. Pero. La verdad que. Yo pienso que si conviene. Tienes que checar en el verificador. Primero. Lo que vas a pagar por cada cosa. Y así ya. Tú ves. Como estos yo los compré en Walmart en 15. Y ahí me costaron 9 pesos. Pues estuvo genial. Es el champú de 32. Champú y acondicionador de un litro. De la marca Zavile. También se me hizo muy bien. Y los rollos de papel. 3.80 por cada rollo. Aparte huelen ricos. No están delgaditos. Creo que fue una muy buena compra. No sé. Van a volver a salir más ofertas. Voy a estar más al pendiente. Y les voy a grabar. Como cuando esté checando los precios en el verificador. Para que me dé a entender mejor. Pero por el momento les agradezco por estar aquí. Y a continuación sigan viendo el video. Voy a hacer unos yelitos. Unos moldes de yelitos. Que compré en precios. Que están bien bonitos. Bueno miren. Pues aquí. Este es otro precios. Este es el precios que se encuentra en la Walmart de Colosio. La nueva Walmart aquí de Pachuca. Y aquí es lo que les grabé. Lo que hay. Aquí no tienen todavía nada del día del papá. Me parece. No, no tiene nada. Pero pues yo les grabo lo que hay. Eso sí. Es un precios también muy ordenado. Tienen todo muy acomodado. Pero no traen todas las colecciones. Pero de todos modos hay cosas como yo estuve revisando. Ahorita. Ahorita vi muchas cosas. O sea que. Que si se utilizan como contenedores, canastas. Todo eso de vidrio. Miren estas como para salseritas. Para poner alguna mermelada. O sea que. No tienen lo de temporada. Pero tiene lo que se utiliza. Siempre como esta jarrita. Miren que bonita. Recuerden que todo cuesta 22 pesos. Y ahí no hay cosas de rebaja ahorita. A veces si hay, ahorita no hay. Estos toperes siento que son muy prácticos para guardar algo que te sobre en el refri. También tienen en esta parte muchas cosas de plástico como botes de basura, cajas organizadoras. Canastitas, macetas, jarras. Y les digo que todo está bien acomodadito. Tienen tinitas, tortilleros, botes de basura, tinas para escurrir. O sea que si. Ya viendo las cosas. A veces uno va a precios porque quieres lo nuevo y lo nuevo. Pero aquí puedes encontrar cosas como de línea regular que siempre hay. Miren ahí tienen jarras. Y tienen de los dos tamaños. Esos colores ahorita para primavera, verano están muy bien. También estos jarros para el café o el atole los están trayendo. Y en los tres prichos que he visitado de Pachuca están. Miren ayer vimos las tazas en Plaza Universidad. Y ahora aquí estamos viendo estos platos pozoleros. También están estas nuevas canastitas con los nuevos tonos. Estos vasos están bien bonitos. Miren son de los 100 años de Disney y hay tres diseños diferentes. Son unos vasos de vidrio gruesos. O sea de buena calidad. Y por 22 pesos yo creo que a las personas si los compran. Por acá los puse a los tres para que ustedes los puedan ver. Esto también se me hace bien bonito. Es como te puede servir como salsera, como cremera, para poner queso, para poner algunos chocolatitos pequeños. Aquí tienen miren todo bien acomodado como las espátulas, las tacitas medidoras. Tienen tapas de silicón, tienen utensilios de cocina, tienen encendedores de los largos, bolsitas reciclables, popotes, palillos, cuchillos, espátulas, duyas, como para que decores un pastel, tijeras, bolsas para ahorrar espacio, quita pelusas, cuchillos de uno, de dos, de tres, bolsitas para echar a lavar la ropa. Estos, ese set de costura. Aquí también tienen los puerquitos de alcancía para poner las servilletas, para poner las tazas, los capacillos. Estas ya son unas tazas que vi dentro de Walmart. Creo que dice yo no trabajo aquí y después este dice libros y café, me parece. Y el otro dice creo que la mejor meta es siempre pensar en el futuro y tienes que aprovechar el día y la noche al 100% más que ayer. Están bien bonitas, bonitas, bonitas. Bueno, miren y compré estos para hacer hielos en prichos. Te cuestan $22 pesos. No sé cuánto me vayan a durar. Yo tengo unos que tengo como tres años, pero son de cuadritos y me han durado bastante. Estos igual, ¿no? Pero igual y sí vamos a ver, ¿verdad? Más que nada por el precio. Entonces, le vamos a quitar la etiqueta, los vamos a lavar y ya después les voy a poner el agua. Miren, ya los lavé. Ahora les vamos a poner el agua. Pues ya vamos a dejar que se hagan y yo les enseño cómo van a quedar. Pero eso yo creo que ya va a ser en otro video. Bueno, sin más que decir, me despido de ustedes. Ah, este le falta. Ay, está muy chistoso esto. Ya está, se me salió el agua de acá. Pero pues así los voy a poner. Bueno, ahora sí me despido y mañana les enseño cuando ya salgan los hielitos redondos. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, por ver el video. Yo las veo en otro próximo video. Bye.